Esto que escuchamos fue la entrevista con Miguel Ángel Reyes Cardoza, quien es presidente del PRI en Playa Vicente, Veracruz, y bueno, ya nos cuenta que se están preparando para las elecciones. Mientras tanto, por otro lado, también, también, por el lado de los funcionarios públicos, este, el arquitecto Salinas, Salinas, nos habla de los trabajos que han estado realizando por parte de el ayuntamiento que preside, Gabriel Álvarez López. Para la zona piñera veracruzana nos encontramos en el municipio de Playa Vicente, este martes veintisiete de octubre, con el responsable, el director de obras públicas de este, de este ayuntamiento, de esta ciudad, el arquitecto Rubén Salinas Orozco. Arquitecto, vemos que prácticamente ya está terminado la segunda etapa de esta, de esta vía de comunicación muy importante que es la entrada Playa Vicente. Ya vemos banquetas, ya vemos el ornato, el pavimento ya está acabado, platícanos, inclusive estamos viendo lámparas letras. Así es, ¿qué tal, amigo? Pues muy buenos días. En efecto, hemos culminado con esta segunda etapa de lo que es nuestro acceso vehicular, tan importante para Playa Vicente, para todo el municipio, en donde pudimos realizar trabajos de concreto hidráulico, se realizó también la construcción de este importante andador que comunica a todas las colonias de aquí, de esta zona. Por supuesto, con alumbrado, alumbrado LED, que es solar, funciona con energía solar, y pues bueno, quisimos también complementar con algo muy importante que son los temas de vegetación. Quiero comentarte que en este ejercicio se realizó esta importante obra, fue un bacheo, un bacheo profundo, lo que se realizó en algunas zonas que estaban muy muy dañadas, se tomó la determinación de colocar concreto hidráulico, y pues bueno, aquí tenemos a la vista los resultados. En una ocasión había comentado el presidente municipal, licenciado Gabriel Álvarez López, que este es uno de sus compromisos de campaña con estas colonias. Yo creo que no solo con estas colonias, sino con todo el municipio, porque es la entrada a nuestro pueblo, es la imagen de nuestro pueblo, por supuesto, por este lado, ¿no? Quiero comentarte que mira, estamos trabajando, y ahorita en las próximas semanas vamos a realizar un bacheo con asfalto en lo que nos queda. Ahí está, esta es la entrevista de el arquitecto Rubén, Rubén Salinas, de director de obras públicas en Playa Vicente, Veracruz, y bueno, seguimos en Playa Vicente, porque hay mucha información también que nos provee nuestro amigo Wilfrido Uscanga, afectuosamente conocido como El Pollo, y es que hace unos días nos envió este reporte, donde nos invita a la rifa que organiza Motópolis, que está interesante. Pues aquí estamos con nuestro buen amigo, los amigos de Motópolis, ahí está el señor, este, el mero. Ahí está el amigo, también aquí tenemos, miren, a los muchachos trabajando, haciéndole el servicio a todos los vehículos, ahí usted puede observar, tenemos las salpicaderas, tenemos todos los accesorios en Motópolis, para que usted no dude de venir, hacerle el servicio, si le hace falta el servicio, pues ya sabe, el cambio de aceite que ni se le vaya a pasar, porque en la compra de litro de Motul, se puede llevar el boleto para la rifa de la pantalla de 65 pulgadas, y además, también se puede llevar en la suerte, aquí nada más y nada menos que la motocarro. Señor, usted me puede comentar algo sobre la rifa, cómo se va a llevar a cabo para el 31 de diciembre. Perfecto, muy bienvenido. Mira, efectivamente, como cierre de año, Motópolis, junto con Motul, lanzan una super promoción, por cada litro de aceite que consuma, de cualquiera de nuestras versiones, 3.000, 5.000, 5.100 o 7.100, totalmente sintético, se hace acreedor a un boleto para participar en la rifa de un sorteo que se llevará a cabo el día 31 de diciembre. Si los últimos cinco números coinciden con el boleto ganador, en automático, se lleva un motocarro, un motocarro y una pantalla de 65 pulgadas. Si, tanto por asistir por un litro de aceite Motul a Motópolis, donde con nuestro gran equipo de mecánicos, estamos esperándolos. Ok, pues ahí está Motópolis, por ahí mi amigo Sergio, pues eso es lo que vamos a tratar de hacerle, pues la promoción para que se puedan llevar un motocarro o bien una pantalla de 65 pulgadas. Los mecánicos, ahí está, ahí está Servicio y Mecánico Motópolis, ahí está el equipo, el equipo que siempre está presente y que se puede llevar, ahí está mi raza, Motópolis, ahí estamos, aquí en Prologación Independencia, mi raza. Bueno, pues eso, eso, Motópolis. Te entorno, tu programa favorito, a las cuatro de la tarde, por TV Cable.